Música Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal El día de hoy vamos a vivir una experiencia nueva, experiencia novedosa La vamos a grabar para dejarla para el recuerdo, el registro audiovisual que tenemos en nuestro canal Y bueno, también para compartirla con ustedes Como ustedes pueden ver acá, no sé si alcanzan a ver ahí, son las 12.42 Estamos a martes 2 de julio y faltan aproximadamente un poquito menos de 4 horas para que sea el eclipse total de sol Y la misión que vamos a hacer ahora es ir a buscar lente, no tengo lente, no tengo nada para poder ver el sol Y eso me tiene preocupado, así que vamos para allá Me vengo saliendo del primer lugar, me fue bastante mal, así que vamos a buscar otro sitio Bueno, tuve que ir a otro lugar porque no hay donde fui al principio Y me parece triste porque en otro lugar están regalando los lentes Bueno, eso es lo que me he enterado y en otros lugares también lo están cobrando muy caro Espero que acá tampoco me lo cobren tan caro Me fue mal Vamos a otro sitio Vamos a ver cómo lo va aquí En el bol chino Y cómo era de esperar, totalmente agotados, casi me atropellan La señora del auto Bueno, vamos a buscar a otro sitio Otra vez me fue mal, vine aquí a esta ferretería y no, nada Parece que la misión va a ser imposible poder encontrar algo para ver el eclipse hoy día Vamos a otro sitio Bueno, y por fin encontré Me costó Estaban aquí en mi auto, no Es broma, estos no sirven No se puede ver el sol con esto De hecho ahora me duele un poco la vista, así que me voy a echar para atrás Ahora voy a buscar la última opción La última idea que se me ocurre para ir a comprar algo Y poder ver el eclipse con mis propios ojos O si no ya tendré que esperar el próximo Aunque no creo, pero bueno Igual le vamos a hacer fotitos Hasta el supermercado tuve que venir para ver si había de eso Y no había nada para comprar nada Para ver el eclipse, nada Bien, vamos a ver si aquí encontramos otro lugar Así que encontramos el famoso vidrio por último Aquí vamos a ver cómo nos va en una vidriería Hola, buenas Ya bueno, para dar una pasada ¿De casualidad usted tendrá los vidrios para la plaquera? No, en ninguna parte porque ha venido gente de las cruces para acá buscando Bueno, muchas gracias Ya Esto sí se ha transformado en una misión totalmente imposible Y a última hora creo que no se va a poder encontrar Tengo para poder cubrir la cámara, filtros para la cámara Pero para mis ojos no tengo Bueno, desafortunadamente me fue mal No pudimos encontrar ni lentes Que no sean estos o lentes con certificación O los famosos vidrios que son para máscara de soldador Esos vidrios que son de grado 12 o 14 No encontramos nada, estaba todo agotado No me preocupo por la cámara Ya que tengo filtros para la cámara Entonces eso es un detalle menos Pero sí, yo no voy a poder ver directamente el sol Pero creo que se puede ver sin lentes Cuando ya está totalmente cubierto Aunque acá donde estoy yo solamente se verá un 92% Pero bueno, que nada, no desanime Y bueno, sí estoy desanimado Yo quería ver En fin, que nada, no desanime Y nos vamos a preparar Porque ya creo que en dos horas ya comenzará el eclipse Así que vamos Y ya estamos acá Llegamos al lugar Y nos vamos Ay, que se cayó Bueno, y por fin llegué al lugar En este lugar siempre vengo aquí a hacer videos Es el bosque, el canelo, el canelillo No sé si ustedes lo habrán visto en otros videos Pero aquí estamos Llegamos con los equipos ahí Con algunas cámaras Pensé que no iba a haber gente Me equivoqué Hay mucha gente Para lo normal a este horario Que no hay tanta gente Pero bueno Mucha expectativa hay en este día Con este eclipse aquí en Chile Vamos para allá Ahí tengo las fotografías Haciéndose el timelapse Y ya comenzó el eclipse Hace un par de minutos Y la gente no sé si se dará cuenta Pero yo cuando estoy sacando las fotos Ya me di cuenta Pude ver por el live view Por la pantalla Así que ahí está sacándose las fotografías Para poder hacer un timelapse Y luego les contaré Cómo me las arreglé Para poder hacer un timelapse Sin tener los implementos necesarios Mientras tanto disfrutemos un poco de la naturaleza Y miren dónde estoy Tengo acá la GoPro Haciendo otro timelapse Para que ustedes puedan ver Cuando se produce la sombra De este eclipse Cuando ya se cubra todo O la gran parte del sol Se puede ver una sombra acá Y como pueden ver Corre mucho viento Creo que baja la temperatura A 10 grados Cuando se tapa todo el sol Así que ahora lo vamos a comprobar De todas formas Igual traje otra ropa Para poder ponerme Si es que hace mucho frío ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué emoción! Ya Sigamos con este eclipse de sol ¡Woohoo! ¡Ok! Realmente hace mucho frío Se está poniendo bien helado No he mirado el sol Para que no estén preocupados No he visto el sol Solo por el visor del lente Que tiene el filtro Porque no quiero dañarme Más la vista Porque yo Acuérdense Que uso otro lente Como ustedes han visto Hay bastante gente Hay personas que incluso Vinieron a almorzar aquí Están haciendo asabos Hay otra gente Que está tomando tecito Hay otra gente Que vino con la máscara No solo el vidrio De soldador Sino que vino Con la máscara entera Para poder ver El eclipse El eclipse ya empezó Ya lleva bastante rato Ya aproximadamente Una media hora Yo creo Por lo que he visto Ahí en la cámara Y ustedes también Lo han visto allí Se ve bastante entretenido Y estoy esperando Que ya lo cubra Un 92% Porque aquí no se puede Ver el 100% Como en otras regiones Donde yo realmente Si quería ir Pero por cosas de tiempo No pude ir Pero bueno Estamos acá Y afortunadamente Igual lo vamos a poder ver Aunque sea Un eclipse parcial Pero bueno También quiero comentarles Que lo que es Un eclipse de sol En esta ocasión Es como para que sepamos Y tengamos un poco De información Acerca del video Que estamos haciendo Ahora Y no solamente Que en el recuerdo Un eclipse de sol Es básicamente Cuando la luna Se interpone Entre la tierra Y el sol O sea Pasa entre medio De la tierra Y el sol Provocando dos sombras Una es umbra Y la otra Es penumbra Donde umbra Es lo más oscuro La oscuridad total Y penumbra Es una sombra O una oscuridad parcial Eso es todo Básicamente Y dependiendo Del lugar Donde se encuentre La persona que lo está viendo Lo puede ver total Un eclipse total O sea Todo el sol cubierto O tapado por la luna Por decirlo así O parcial Solamente Que se ve como Como la luna Se ve en la noche Así como un trocito Una media luna En este caso Sería un medio sol Porque solamente Se vería Un porcentaje Del sol tapado Que en este caso En mi caso Va a ser el 92% En otros casos Es el 95% Otro 61% Y así va variando Según la ubicación Y en esta ocasión Tocó acá en Chile Poder verlo De una gran forma En todo Chile Bueno ahora Voy a ir a otro lugar Para ver como van Las fotografías Y continuamos Con este video Me ha gustado mucho Se está sintiendo Mucho el frío acá Y no sé si ustedes Se han dado cuenta De la sombra De la otra cámara Que le voy a poner ahí Como se ha movido Un poco la sombra No sé si se ha movido Aquí es muy lento No lo noto Pero imagino Que ustedes Con cámara rápida Si lo van a notar El tiempo de eclipse Total En este caso Parcial Va a ser de Dos minutos y medio Aproximadamente Ya casi está llegando A su punto Faltan solamente Ocho minutos Para que llegue A su totalidad El eclipse Y bueno yo no lo voy a poder ver Y seguramente Este no será el mejor video De eclipse En la televisión Es mucho mejor Porque hay mejores Hay mejores filtros Hay mejores equipos Pero bueno yo no quise Perderme esta experiencia Y dejarla registrada Y compartirla Para posteriores eventos Que puedan venir más adelante No lo sé Lo único que sé Es que hace mucho frío Y que está corriendo Mucho viento Bueno ya llegó A la totalidad En su fase final O en el eclipse Total En este caso Parcial Del 92% Y me he dado cuenta Que unas gaviotas Han pasado hacia allá Muchas gaviotas Han pasado hacia allá No sé si tendrá que ver Algo con el eclipse No sé algunas cosas Pero me ha llamado la atención Bueno amigos ya Sin nada más De preámbulo Les voy a mostrar Cómo quedó el eclipse A continuación Vayan a verlo Vayan a verlo Vayan a verlo Ya comenzó a desplazarse ¿Y qué les ha parecido Lo que han visto hasta ahora? Bueno el desenfoque Se debe un poco A que el lente No es tan nítido Y también el movimiento Que produce la tierra Con el movimiento Que produce la luna Y el movimiento Que hay en todo esto Produce un leve desenfoque No es una gran nitidez Pero bueno Al no tener nada Mejor tener algo Y que se puede apreciar Aunque sea Un par de segundos Y bueno También les voy a contar Que fueron los implementos Que utilicé en esta ocasión Ya le adelanté algo Para poder hacer Este timelapse Del eclipse total De sol Y bueno Ya empezamos La tercera fase Porque ya está Comenzando a moverse Cada vez más Hace bastante frío Se está moviendo más Y ya está terminando El eclipse Parcial en este caso Porque aquí no fue Como les repito nuevamente No fue total Pero me ha gustado mucho Y bueno gente Ya está terminando Todo aquí La gente se está retirando Y les voy a comentar Antes de terminar Yo también Que implementos Utilicé Para poder hacer Este timelapse O grabar este video O hacer este pequeño video De un par de segundos Una cámara reflex normal Un lente 18-135 Obviamente con su mayor zoom A 135 La velocidad de obturación Fue a 4000 El F lo dejé en 22 Y el ISO obviamente en 100 Como ya les mencioné Use un filtro de densidad neutra Variable en este caso De 2 a 8 pasos Y obviamente está en 8 pasos Y lo interesante Es que el filtro Es de 77 milímetros Y ese lente de 18-135 Es de 67 milímetros Por lo tanto Para poder montarlo Sobre el lente El filtro Tuve que hacer En realidad Mi esposa la Jane Me ayudó a hacer Como un embudo Como un soporte Como un adaptador Para poder incluir esto Y se ve de esta forma Mire El material es goma eva Y lo hice con doble vuelta Para que estuviera más firme Y por lo menos sirvió Ustedes lo han podido ver Y eso ha sido todo Con esto me voy a terminar Este video No quiero que quede tan largo Espero que les haya gustado Si es así Háganmelo saber Con un dedito para arriba Porque eso me motiva Cada día En poder seguir haciendo Más contenido en mi canal Lamentablemente No podemos conseguir los lentes El vidrio especial Pero bueno Acá lo vamos a ver A través de las fotografías Y a través de las noticias Luego Agradecer también A los que se suscriben Al canal A los que tiran la campanita Para estar al tanto De todo el contenido Que voy haciendo cada semana Toda la semana Recuerden Y también estoy preparando Para la próxima semana Unos bastantes videos Y posteriormente Se nos viene un viaje Así que estén atentos Al canal Les dejo las redes sociales Recuerden que en Instagram También me pueden seguir Subiré algún video De timelapse En Instagram En mi segundo Instagram Y también en el Facebook La página de Facebook De Rodrigo Huantra Así que nos vemos La próxima semana O en unos días más Con un nuevo video Chao, 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 chao